Bienvenido a la red, ya pues tu primer día de entreno con la máquina celeste, ¿cómo ha sido este día acabado de llegar desde Argentina? Hola, muchísimas gracias, la verdad que bien, bien contento, contento de poder estar acá, siento que estoy en el lugar donde uno quería estar, así que nada, ahora tratar de trabajar, de uno ponerse bien para poder ya empezar a jugar. ¿Primera vez que juegas acá en Guatemala, Lucas? Sí, la primera vez que estoy acá en Guatemala, así que nada, tengo justo compañeros que consiguieron otro equipo, me han hablado bien, así que por eso uno también decidió elegir unir acá. Pues has escuchado ya o has visto lo que hizo la máquina celeste la temporada pasada, lo cual pues ha sido bastante alto el perfil que ha quedado, y pues se tiene que, se tiene la expectativa de poder igualarlo o mejorarlo en esta temporada. Sí, sí, vi, como dije, tuve compañero donde he jugado antes y lo he seguido, me han contado, así que nada, creo que después uno siempre tiene que tratar de mejorar lo que hizo, así que nada, esperemos poder estar de la mejor manera y tratar de superar por ahí lo que se hizo en el torneo pasado. Ahora pues ya el domingo, pues es la primera jornada, ¿cómo estaría Lucas Acosta para ya pues incorporarse a este nuevo reto con la máquina celeste? No, uno está bien, está tranquilo, contento, bueno, acá hay que ver primero qué decide el profe y bueno, después del lugar que decide para el que esté uno, tratar de apoyar y dar lo mejor para bien del grupo.